¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que ya tu andas perdida Y que ni a ti te acuerdas Lo que hiciste de mi Que me rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió El mar me espera angustiada, oyendo tu nombre, oyendo mi voz, que a Dios te cierran los ojos, los ojos que a besos se ven. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero si tu maldito querer. El mar me espera angustiada, oyendo mi voz, que a Dios te cierran los ojos, los ojos que a besos se ven. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero si tu maldito querer.